El primer año de Videomatch, año 93, furor, cuando el programa estaba cambiando de formato, voy a Actores a buscar la nuestra, y me lo cruzo a Tato, y me quedé de lado, me dice, oh, qué bueno lo que hacen, los felicito chicos, qué bueno, esto y lo otro, y digo, mira Tato, no puedo creer que vos me digas esto, la verdad que para mí es un honor. Así que fue la primera persona así que me crucé, más allá que estaba en Telefe, que en Telefe pasaban Susana, estaba Nico, no sé, miles de figuras, Arturo Puig, Garín, Brandón, y me lo cruzaba Tato y fue muy fuerte. La sensación de que Tato te conozca, que te haya visto. Sí, claro, recién arrancaba, era mi primer año, ¿entendés? Nuestro primer año. ¿El primer año qué sketch hacían? Y hacíamos más que nada con Pablo las notas en la calle, todas esas cosas en la calle, y algunas parodias por ahí. Pero ese que pasa en el desconocido. No, todavía no lo hacíamos, eso fue más adelante. A veces terminaban en la casa de la señora. Sí, sí, nos ha pasado, sí, sí, que muy gentilmente, y en España nos ha pasado también. En España, en España se daban buenos. Les decíamos que al final que era una broma y no lo entendían. Bueno, fue una broma, pero ustedes son parientes míos, no, no señora, no somos. Porque le iban sacando mentiras, ¿verdad? Los datos, escuchábamos los datos previamente de atrás, de cámara. La periodista le sacaba todos los datos, ¿dónde es usted? ¿Cómo se compone su familia? ¿De dónde son oriundos? ¿Si tiene parientes en España? Y van reteniendo toda esa información. Claro, entonces toda la información, tac, 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 tac. Ay, yo te conozco. Sí, sí, sí. ¿Cómo se iban con los datos? Claro. Y a veces decíamos, ¿qué es de la vida de Camila? ¿Camila, cómo está? No, Camila falleció, tenía 98 años. Bueno, pues... ¡Mamá, no, no, no! ¡Mamá, no, no! ¡Mamá, no!